El Evangelio de la Liturgia de hoy A él me refería cuando dije, después de mí, tiene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Este es su testimonio. Esta declaración, este testimonio, revela el espíritu de servicio de Juan. Él fue enviado a preparar el camino al Mesías, y lo hizo sin ahorrar esfuerzos. Jesús, humanamente, se podría pensar que le será entregado un premio, un puesto relevante en la vida pública de Jesús. En cambio, no. Juan, una vez cumplida su misión, sabe hacerse a un lado, se retira de la escena para dejar el sitio a Jesús. Jesús ha visto el espíritu descender sobre él, lo ha señalado como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y ahora se dispone a escucharlo humildemente. De profeta se convirtió en discípulo, ha predicado al pueblo, ha reunido discípulos, y los ha formado durante mucho tiempo. Y, sin embargo, no ata a nadie así. Sí, y esto es difícil, pero es el signo del verdadero educador, no atar a las personas a uno mismo. Y Juan pone, así hace él, Juan pone a sus discípulos sobre las huellas de Jesús. No está interesado a tener seguidores, para así obtener prestigio y éxito, sino que presenta su testimonio, y luego da un paso atrás para que muchos tengan la alegría de encontrar a Jesús. Podemos decir que abre la puerta y se va. Con este espíritu de servicio, con su capacidad de dejar sitio, Juan el Bautista nos enseña una cosa importante. La libertad respecto a los apegos. Sí, nos enseña esta libertad respecto a los apegos, porque es fácil apegarse a roles, posiciones, a la necesidad de ser estimados, reconocidos y premiados. Y esto, aunque es natural, no es algo bueno, porque el servicio implica la gratuidad. El verdadero servicio comporta la gratuidad, implica la gratuidad. El cuidar de los demás sin ventajas para uno mismo, sin segundos fines, sin esperar ser contracambiados. Nos hará bien cultivar, como Juan, la virtud del hacernos a un lado en el momento oportuno, testimoniando que el punto de referencia de la vida es Jesús. Hacerse a un lado. Aprender a despedirse. He hecho esta misión, he hecho este encuentro, y ahora me hago a un lado para dar lugar al Señor. Aprender a ponerse de a un lado, no tomar algo como un contracambiarse de algo. Pensemos en lo importante que es esto para un sacerdote, que está llamado a predicar y celebrar, no por afán de protagonismo o por interés, sino para acompañar a los demás hacia Jesús. Pensemos en lo importante que es para los padres que crían a los hijos con muchos sacrificios y luego deben dejarlos libres de emprender su propio camino en el trabajo, en el matrimonio, en la vida. Es hermoso y justo que los padres sigan asegurando su presencia, diciendo a los hijos, no los dejamos solos, pero con discreción, sin intromisión, la libertad de crecer. Y lo mismo vale para otros ámbitos, como la amistad, la vida de pareja, la vida comunitaria. Liberarse de los propios apegos y del propio yo y saber hacerse a un lado cuesta, pero es muy importante. Es el paso decisivo para crecer en el espíritu de servicio. Crecer en el espíritu de servicio, concediendo las cosas y hacerme a un lado, no esperar un contracambio. Pero, hermanos y hermanas, probemos a preguntarnos, ¿somos capaces de hacer sitio a los demás, de escucharlos, de dejarlos libres, de no atarlos a nosotros pretendiendo gratitud? Incluso dejarlos hablar. A veces, pero tú no sabes nada, hay que dejarlos hablar, darle lugar a los demás. Atraemos a los demás hacia Jesús o hacia nosotros mismos. Y aún más, siguiendo el ejemplo de Juan, ¿sabemos alegrarnos de que las personas emprendan su propio camino y sigan su llamada? Incluso si eso implica un poco de desapego respecto a nosotros, ¿nos alegramos de sus logros con sinceridad y sin envidia? ¿Nos alegramos cuando los demás van hacia adelante? ¿O podemos estar sin envidia? Y esto es dejar crecer a los demás. Que María, la sierva del Señor, nos ayude a liberarnos de los apegos para hacer sitio al Señor y dar espacio a los demás.